Y que onda nopaleros, hoy les voy a enseñar a hacer el Sonic Boom de Gile y demás movimientos de carga que es de este tipo de personaje que no es como el común de Media U de Ryu o entre otros este si es un poco más complicado que los Hadoukens de Ryu pero van a ver que si lo practican les va a salir al instante bueno vamos a comenzar para esto pues obviamente vamos a escoger a Gile para hacer el Sonic Boom vamos a ver, vamos a escoger otro para que se quede quieto para que no esté interrumpiendo mientras explico bueno, para hacer el de Gile primeramente hay que retroceder ya sea si estás en esta posición va a ser lo contrario pero vamos a hacerlo como está bien, vamos a retroceder a la izquierda unos 3 segundos y vamos a cerrarlo con la derecha y un puño puede ser cualquiera de los 3 1, 2, 3 como vieron salió vamos a volverlo a intentar 1, 2, 3 ahí está volvió a salir ahora también lo podemos hacer en diagonal para no andar haciendo esto todo el día como escapando vamos a hacerlo en diagonal inferior izquierda y cerramos con derecha y puño como pueden ver así de fácil sale solo esperarse 3 segundos aproximadamente y sale bueno el siguiente ataque que tiene de carga sería la Kick Flash que es prácticamente lo mismo solamente que el movimiento es para arriba vamos a hacer un ejemplo estamos aquí agachados esperamos lo mismo 3 segundos y cerramos antes de poner la palanca de arriba vamos a poner el botón de patada ya cual sea de los 3 vamos a cerrarlo 1, 2, 3 como pueden ver es casi lo mismo que el Sonic Boom hay que cerrar el movimiento con el golpe por ejemplo otra vez el Sonic Boom como lo pueden ver es fácil 1, 2, 3 ven vamos a hacer ahora la Kick Flash de nuevo 1, 2, 3 ven es demasiado fácil esperar solamente 3 segundos y cerrar con arriba una patada vamos a volverlo a hacer y Sonic Boom pasar y bueno amigos esto también serviría para cualquier otro personaje de carga por ejemplo Honda Blanca Bison Valrock Chun-Li Vega y demás personajes de otras franquicias de Street Fighter que también sea lo mismo esto también es para ellos o sea es lo mismo es prácticamente el mismo procedimiento y bueno amigos eso sería todo suscríbanse traeré nuevos tutoriales de juegos de pelea muy pronto adiós mapaleros 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 Gracias por ver el video.